Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal el fin de semana? Vamos a echar un vistazo ya terminando el primer fin de semana de octubre el día 7 tenemos sesión de cocina, vamos a ver los artículos que podemos comprar os estará saliendo las redes sociales, los canales de Telegram que suelo ser ahora obviamente más activa y os dejo promociones no te olvides que el 8 y el 9 es Amazon Prime donde podemos ya comprar algún artículo de cara a las navidades ya sabéis que después todo sube mucho, aplicación de Lidl Plus y vamos a ver todos los cacharros que nos trae Lidl comprobamos catálogo y si no tienes en tu catálogo pues en la web hay algunos de estos que podemos comprar potencia 815 vatios, tostadora, diseño sostenible de plástico reciclado incluye el recoge cable que viene integrado tiene un precio de 24,99 pues tostadora de la marca Silvercress pasamos una batidora, nos dice megaprecio de vaso con potencia de 600 vatios nos mezcla, nos hace puré y nos tritura tiene un precio de 19,99 como veis la tenemos en color negro la verdad que es mona, no está mal, a mí sí que me gusta y en el caso de este artículo tiene 10 vatios de acero inoxido de gran calidad la capacidad son del vaso de 900 ml el volumen útil de 700 ml y el de trabajo de 300 ml 600 vatios de potencia el cable son 150 cm y le tienes disponible hay otras vatidoras de cordar en la web si no te gusta esta, la tienes disponible antes en la web pasamos a una picadora de potencia 260 vatios también de diseño de color negro para combinar con los dos anteriores artículos esta picadora, cuál precio tiene 260 vatios de potencia capacidad 810 ml 14,99 euros unos 15 euros para cebolla, frutos secos para verduras y de esta picadora hay bastantes artículos de la sección de cocina si os recomendáis alguno en comentarios podéis indicar si te gusta la marca Trasel Hubs de George Foreman 1400 vatios de potencia 41% rebajado la parrilla 34,99 la tienes en este caso disponible antes en web nos vamos a otro artículo de la sección de cocina que es la báscula digital pues tenemos distintos modelos encendido automático a partir de 250 gramos tiene un precio de 7,99 euros el peso máximo serían 5 kilos necesitas una pila que viene incluida de 3 voltios desconexión automática y ya sabéis que Lidl normalmente tiene distintos modelos de básculas también en la web otro artículo cazuela de aluminio fundido con tapa habrá dos modelos hasta para el horno hasta una temperatura de 160 grados 4 litros de capacidad el precio de 24,99 28 por 7,8 centímetros por unos 25 euros tienes esta cazuela sartén parrilla o sartén de aluminio fundido hasta para el horno hasta 160 grados compatible también con la cocina de inducción 12,99 euros siguiente artículo la sartén de aluminio de 28 centímetros 17,99 también es apta para todo tipo de cocinas incluida la de inducción forjada de gran calidad el grosor de la base de 5,5 milímetros 28 centímetros de diámetro y resistencia al calor hasta unos 160 grados pues por unos 18 euros tienes esta sartén nos vamos al siguiente artículo recordad que hay distintos cupones en la web de Lidl España tenemos una mini sartén pero actualmente a que esa grabación aparece que pronto online tamaño manejable 20 centímetros 4,99 pues esta de la marca Libarno Home apta para horno hasta 150 grados en un diámetro de 20 centímetros también es apta para todas las cocinas pero no para inducción esta no es apta para inducción y nos dice que pronto online nos vamos a otro artículo sucede lo mismo con el mini cazo de aluminio no es apta para cocina de inducción 4,99 diámetro de 14 centímetros nos dice que pronto online nos encontramos con otro artículo que pronto online es el wok el wok tampoco es apta para inducción 4,99 este mini wok de aluminio de 18 centímetros otro artículo que nos encontramos el set de recipientes herméticos de cristal os comento que yo he comprado ya lo tengo en casa de hecho os lo he subido por la plataforma yo he comprado el set de recipientes herméticos pesa un poquito os lo digo por si vais el lunes a comprarlo pesa un poco entre menos 20 y 250 grados tiene un precio de 9,99 pues próximamente pues abriremos la caja y os lo enseñaré hay dos modelos el rectangular y el cuadrado yo he cogido el rectangular en vez del cuadrado y las medidas pues tenemos un tamaño de 16,9 por 11,1 por 7,3 hasta una talla L el cuadrado el volumen el rectangular es de 400 900 y en este caso el litro de los distintos recipientes otro artículo que tenemos dentro de la sesión de cocina tapas de silicona si andáis detrás hace tiempo que no llevan 60% rebajada se pueden lavar en las vajillas menos 20 a 190 grados a prueba de fugas 7,99 euros en el caso de estas son 12 tapas de silicona transparentes se pueden lavar en las vajillas altas para congelador fabricadas en silicona y nos vamos al siguiente artículo que es un tarro de cierre hermético de capacidad un litro son de vidrio tienen un precio de 3,99 euros a la hora de comprar pues tenemos el modelo de hojas y el modelo transparente otros carros que tenemos a 3,99 de capacidad medio litro de vidrio de alta calidad ideal para conservar alimentos tienen junta hermética de silicona pues hace ya unos días que aparece que pronto online pues si andáis detrás así que mirad el catálogo a ver si lo tenéis luego tenemos otros juegos de recipientes para guardar alimentos libres de BPA de 0,4 de 0,9 de litro aptos para las vajillas que tienen un precio de 9,99 con prácticos divisores flexibles y de estos juegos de recipientes pasamos a caja de cubitos de hielo dos moldes para 36 cubitos como veis capacidad de 1,4 litros pues 3,99 un artículo nuevo de la sesión de cocina por parte de Lidl España siguiente artículo que nos vamos a encontrar son el set de recipientes para microondas como veis en la web nos dice las variantes pronto volverán a estar disponibles en blanco y en negro de un diámetro de 23 de 19 y de 13,7 es apto para lavavajillas y para microondas son 3 unidades por unos 4 euros 3,99 ya les han llevado más ocasiones luego tenemos recipientes portaalimentos de termoresistentes entre menos 20 y 90 grados capacidad de unos 450 mililitros a 7,99 hay que ir a tienda y confirmar catálogo otro artículo que tenemos pues estos otros recipientes de 350 701 250 al 9,99 y seguimos viendo más artículos especiario giratorio este especiario giratorio lo han llevado más de una ocasión 360 grados de un diámetro de 17 por una altura de 19,6 incluye nueve recipientes de vidrio a 7 euros a 7 euros con 99 seguimos viendo cubertero con 6 compartimentos para guardar los cubiertos de forma ordenada en este caso cuestan 4 euros con 99 luego también nos vamos a encontrar para un máximo de 12 platos un escurridor de platos con 2 compartimentos 4,99 os digo las medidas 47 por 9 por 38,4 centímetros otro artículo de la sección de cocina recordad que los gastos de envío estándar por pedido son de 3,99 pues tenemos platos de gris de alta calidad nos cuesta 4 euros con 99 el beige 20,5 por 19,5 y el negro de un diámetro de 20,5 420 gramos y luego tenemos pues otro set que vamos a ver ahora si andas detrás de bols de alta calidad de gris nos cuesta 4,99 euros le tenemos en color negro como habéis visto pero le tenemos más clarito y capacidad 600 mililitros 16,3 por 6,6 centímetros el beige y 15,2 por 6,5 en el caso del bol de color más artículos que nos vamos a encontrar tazas de alta calidad pues para combinar con los platos los bols que acabamos de ver se pueden lavar lavar vajillas 4,99 euros de capacidad 320 mililitros otro artículo que tenemos dentro de la sección de cocina pues son otros juegos de plato llanos lo único que nos dice que las variantes pronto volverán a estar disponibles hace unos días que ha salido esta sección a 6 euros con 99 860 gramos de un diámetro el beige de 24,5 26 y el negro de 26 centímetros cambia un poco dependiendo las medidas del plato son un poco distintos como veis nos vamos a otro artículo que son platos hondos que sucede lo mismo a 6,99 nos dice que las variantes pronto volverán a estar disponibles y en el caso de estos son de 440 en el beige y de 470 mililitros en el caso del juego de platos de color negro vasos vasos dos modelos de pack que además podemos lavar en el lavavajillas 260 mililitros a 3,99 tenemos que ir a tienda y confirmar catálogo al finalizar veréis uno de los problemas los cuchillos de mango ergonómico con revestimiento antiadherente tiene un precio de 3,99 euros son aptos para lavavajillas tenemos el cuchillo de chef el de carne el santoku y el multiusos además de el de pelar pues nos costaría unos 4 euros si andas detrás de afilador de cuchillos de 3 etapas los van a llevar a 3,99 este lunes así que una oportunidad interesante por unos 4 euros de comprar este tipo de artículos 5 modelos de utensilios de cocina cada uno de estos 2,99 ojo el mango es de plástico es plástico reciclado cuchara para espagueti y cucharón la cuchara de cocina la espátula y la espumadera nos vamos a paños de cocina 3 modelos de pack 3 unidades 4,99 y el último artículo que vemos son cubiertos los cubiertos en la web llevan agotados nos dice que de pronto online ya a tiempo por tanto si andas detrás el lunes a 12,99 son cubiertos de mesa formado por 16 piezas que les tienes disponibles en color negro en oro y también en color rosa y como veis una única sección que tenemos para este para este lunes en breve ya posiblemente ya estén publicados si estás viendo el vídeo este lunes pues esté publicado los próximos catálogos para el 14 de octubre de 2024 que paséis una buena semana y hasta la próxima no te olvides de suscribirte o compartir el vídeo para que llegue a más gente y y y y y y y y y